En cuanto a la parte de la casa, que es la parte más importante, la parte de la alimentación diaria de las familias, es donde nosotros tenemos más de problemitas con la autoridad. ¿Por qué? Porque de la casa, del sustento familiar, algo que nos queda lo podemos sacar hacia la comunidad o hacia la cabecera municipal, pero es para venderla y así comprar nuestras necesidades. Pero resulta que llevando la carne, la que sobra ya del sustento familiar, entonces la llevamos a la cabecera municipal y entonces ahí es donde tenemos problemas con la policía, con la corporación. El decreto 17.1076 del 2015, donde habla que toda persona que está transportando una especie tiene que estar preparada para usar un buconduco, pero uno no puede negar esas costumbres que ha tenido desde pequeño, que el papá y la mamá le han enseñado a comer eso. Que si lo van a hacer, lo hagan dentro de una comunidad, que es más factible, que la autoridad no le va a llegar allá, ya que ellos hacen uso de sus costumbres. Las autoridades se dieron cuenta que yo sacaba para la universidad la carne de monte y en dos ocasiones llegaron, pues llegaron la policía, llegó de una vez con lo de este Corpo Amazonía. En el momento que un indígena escoge ser un indígena urbano, escoge irse para la ciudad, pierde el privilegio de la carne de monte. No tiene derecho a comer en un restaurante donde va a pagar carne de monte, porque está promoviendo la cacería ilegal insostenible. Yo dije un momento, que yo dije señor, pero es que eso es nuestro alimento. Si usted me quita la carne de monte, es falta de respeto con mi cultura. Es muy difícil diferenciar actividades de subsistencia de actividades comerciales cuando uno está entendiendo los medios y las estrategias de vida de comunidades rurales y pues ahí es donde están fundamentalmente las prohibiciones. Mira, aquí cuando me traen carne de monte a vender, ya sea de boruga, avena o armadillo, aquí se le tiene escondido. Cuando la persona a la que le gusta, pregunta, viene a preguntar aquí al sitio del negocio, uno va y lo saca donde lo tiene y le vende sus pedazos. Dándose de cuenta que la policía no está pendiente por ahí porque siempre es peligrosa la ventaja de oro. Porque a mí como tres veces me hicieron llorar a mí la policía. Me quitaron 50 kilos, la otra vez 40 kilos, la otra vez 30. Yo apenas que traigo para la casa y mis hijos de hambre, mis hijos en el colegio de hambre. ¿Qué les voy a comer a mis hijos ahora? Yo vengo a esperanzar de eso. Y a mí me dolió. Porque tú sabes que caminando tres días y por eso es que yo me puse a llorar. Y yo dije, ¿cómo me van a hacer eso? Después de yo sufrir y para que me quiten. No tampoco, no puede ser eso. Gracias. 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 Gracias.